Si eres amante de los dinosaurios, definitivamente debes asistir a Dinolandia. Este parque temático te hará sentir como Jurassic Park y se encuentra en Ramos Arispe, Coahuila. Esta atracción abarca una extensión de 4.000 metros cuadrados y con una inversión de 11 millones de pesos, personal del Museo del Desierto en Saltillo auxiliaron y asesoraron en cuanto al diseño y fabricación de los dinosaurios y todos los componentes del parque. El principal atractivo de Dinolandia son sus 13 dinosaurios robotizados en tamaño real de especies como el Stogosaurus, Iguanodon, Velociraptor, Estiracosaurus, Teranodon, Triceraptops y Alamosaurus, entre otros. Pero de todos, el más atractivo es el Brachiosaurus, de 22 metros de altura. Además de los dinosaurios, hay otras actividades recreativas para niños y bonitos spots en los que podrás tomarte una foto para recordar tu visita. Dinolandia abre de martes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 y media de la noche. Sábados y domingos en horario de 10.30 de la mañana a 8.30 de la noche. Y a pesar de ser de acceso gratuito, hay una taquilla de control para evitar aglomeraciones, limitando los grupos a 200 por turno.